La vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, la vida, la vida es así, llena de encanto. A la hora de escribir me gusta basarme en hechos reales. Me voy a basar en la historia del guión de ni a ninguna cosa pensada. El tema del tiempo es joder, mierda. Pues tengo entre manos la realización del desenlace del guión, de la historia. En la realización de una entrada que se llama El pinchazo, realizar una nueva entrada y salida, voy a dar las dos opiniones sobre los dos ámbitos. No, en serio, es cierto lo que estoy diciendo, en serio. Desde el punto de vista mío no puede ser porque daría un punto de vista subjetivo. Ante la realización de una película o un guión o lo que sea, tienes que dar el punto objetivo de la problemática, del problema en sí. Nunca puedes dar la postura subjetiva de un tema, sobre todo si es tuyo. Tú te puedes imaginar o te puedes inventar ciertas historias, pero esos hechos no pueden ser reales, porque no habrán sucedido. El hecho es que si te basas en hechos reales, esa situación es real y puede ser más cercana hacia las personas. No lo estoy pensando, déjame. Dios mío. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir.